A ver, donde están mi gente, señores, los bailadores, las muchachas, los panas, los coños, los tíos, a ver, a ver, donde están caballeros, que dicen mujer, a ver, donde están mi gente, a ver, 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 a ver, donde están mi gente, a ver. Llegó la banda trayendo salsa Para que goce mi rica salsa Llegó la banda trayendo salsa Para que goce mi rica salsa En otro día me tomé con vacilón Me dijo hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ay, yo le dije, oye mujer Oye, llegó la banda Llegó, llegó Llegó la banda trayendo salsa Para que goce mi rica salsa Llegó la banda trayendo salsa Para que goce mi rica salsa Oye, ¿pa' qué goce? Ay, pa' que tú, bella mujer Lo que llegó, llegó Llegó la salsa pa' ti Llegó para ti Oye, sabrosa rumbera Llegó la banda trayendo salsa Para que goce mi rica salsa Llegó la banda trayendo salsa Para que goce mi rica salsa Llegó la banda trayendo salsa Prosifera Llegó la banda trayendo salsa Para que goce mi rica salsa ¡Gracias! 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 ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Aguanta gente! ¡Aguanta nada! ¡Que me voy! ¡Oye, me va a ayudar! ¡Ey! ¡Muyendo y me voy! ¡Muyendo y me voy! ¡Muyendo y me voy! ¡Muyendo y me voy!